En IPVA Arbueso se está viviendo con una gran preocupación el tema de cómo impacta la medida de aislamiento en las familias de los sectores populares. Bueno, que muestran que las condiciones de vida y las posibilidades de acceso a una alimentación saludable, a la salud, a la educación, se complejizan y también las desigualdades se profundizan en el contexto de aislamiento. Y esta preocupación tiene que ver también con condiciones de vida, muchas veces muy precarias, que son de larga data, que tienen que ver con condiciones de pobreza estructural, pero que especialmente en los últimos cuatro años se profundizaron enormemente. En el 2019, en los barrios populares, el 55% de las niñas y adolescentes estaban por debajo de la línea de pobreza. Así que hay que pensar el impacto del aislamiento en estas familias y en estos sectores más vulnerados. Te decía que se vive con mucha preocupación, pero también algo que nos parece importante destacar desde la experiencia extensionista en la que nosotros participamos desde hace varios años, con un trabajo territorial sostenido en el tiempo, que además de vivirse con preocupación, se está transitando este aislamiento con una importante trama comunitaria y con una organización y un trabajo en red que se ha activado, que ha tomado más fuerza en este contexto porque las urgencias, las necesidades son muchas. Y en ese sentido, bueno, nos parece como importante destacar o hacer visible que en los barrios populares también acontecen tramas que son de cuidado colectivo, que muchas veces son visibles, pero que son las que sostienen a las familias, a las infancias, que tejen esas relaciones entre el dispensario municipal, las escuelas primarias, los espacios de copa de leche, los merenderos, las salas cunas. Digo, esas tramas comunitarias hoy están más fuertes que nunca, por lo menos ahí han integrado eso. Paula, y contanos la campaña, ¿en qué consiste? Bien, la campaña de cuidado colectivo nace como parte de este entretejido, que es la mesa de organizaciones de IPB de Arhueso. En la mesa participan el dispensario 57, el dispensario municipal, escuelas primarias, jardines, la universidad, la universidad de filosofía y comunidades. Y el cuidado colectivo surge como una iniciativa de ayuda mutua en esa red, digamos, desde la Facultad de Filosofía, la propuesta fue recaudar fondos en este contexto de aislamiento y de pandemia para, junto con las instituciones públicas y las organizaciones comunitarias del barrio, poder, digamos, encontrar algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver con las urgencias inmediatas, por ejemplo, insumos para el dispensario municipal, que, bueno, no siempre cuentan con todo lo que necesitan, por ejemplo, traslado de pacientes y familias del barrio, que hay que hacer relicación de dispensarios, de hito de arhuesos a los hospitales y familias, que no pueden costearse, digamos, un remis, un taxi, deberían tomar el transporte público con todo lo que se implica para su salud, estamos hablando casos de tratamiento de cáncer, casos de embarazos muy complejos. También la campaña, con esos fondos, hemos cubierto, por ejemplo, necesidades como muy básicas para las familias, como lavandina, alcohol, resmas de papel para las escuelas, porque las escuelas están muy preocupadas y ocupadas de cómo llegar a todas las familias, a todos los niños y niñas. Han circulado muchas notas sobre la desigualdad en el acceso, ¿no?, a internet, a contar con un celular, con dispositivos para poder hacer las tareas escolares. Bueno, en estas escuelas en el barrio muchas veces imprimen las tareas, las maestras van hasta las familias más alejadas y les acercan el bolsón con los alimentos que no pudieron retirar, les dejan la tarea impresa y aunque, bueno, son cosas que por ahí no son muy visibles, pero son las que sostienen esa trama y las que sostienen el barrio. ¿Paula? Sí, dale. Mira, dos cuestiones. Desgraciadamente la tecnología hoy no nos está ayudando tanto como quisiéramos para seguirte atentamente en el relato. Sabemos que es una muy buena manera esta de que esté presente la Facultad de Filosofía de Humanidades en la Universidad y quiero proponerte al aire si podemos coordinar con un equipo de Ciudad U para acompañarlos ustedes y ir al territorio para mostrar estas prácticas justamente en IPB Arguello. Sería lo ideal que hay mucha complejidad pero también hay mucha riqueza para mostrarles lo que se hace, ¿no?, en respecto a estos gestos, a estas prácticas comunitarias que, bueno, que hoy son vitales para los territorios. Así que estaría bueno.